Se va a venir nomás La final entre la línea 3.43 y 3.41 Los equipos por salir a la cancha Ya va a estar todo preparado Venimos de el tercer y cuarto puesto Ahí ya están los árbitros Están los dos equipos De azul la 3.43 De rojo la 3.41 Tenemos equipos y gran recibimiento Dos equipos en la cancha Vamos a reconfirmar formaciones Final del campeonato UTA Zona Norte Organizado por la agrupación 4 de abril De la UTA Zona Norte Como dijimos entre la línea 3.43 Y la 3.41 Que están entrando a la cancha Este evento es la final Que se va a disputar después que se come Un campeonato de 23 equipos Pertenece A la línea colectivo de la zona norte De la provincia de Buenos Aires Equipos están compuestos por choferes Trabajadores de transporte organizados Le damos las gracias por la agrupación 4 de abril Perteneciente a la UTA Zona Norte Por la gran organización De este torneo De esta final De confiar en nosotros En el turno 2 por Dios Javier Silva Quien les habla En esta final La formación De los equipos Un clima bárbaro Pasa la 3.41 Como dijimos Vestido de rojo 3.43 Tiro con una camiseta Parecida a la del Inter De Italia Si señor 575 competidores Han pasado por este torneo Nada más ni nada menos Que ya tiene En el tercer puesto La línea 105 La 203 quedó en el cuarto Y ahora por definirse Quien será el campeón Después De un largo campeonato De gran cantidad de equipos Que pasaron De jugadores también El agradecimiento también A quienes Son parte Fueron parte De este campeonato De esta final Quienes Están siempre dando el apoyo Quienes están siempre ahí No solo en palabras Sino en hechos también Las autoridades del sindicato Secretario general El compañero Roberto Fernández Secretario gremial El compañero Luis Duperre Encargado de Zona Norte Jorge Nob A las autoridades Como dijimos De la agrupación 4 de abril Zona Norte Al presidente A Diego Mendieta Al secretario de Deportes Gonzalo Riera Al secretario general Oscar Almeida Secretario de Finanza Facundo Macchi Secretario de Movilización Hugo Cuaglia Todos ellos A la gran familia De la UTA Zona Norte De la agrupación 4 de abril Las fotos de rigor De esta Hermosa final Muy bien organizado Con mucha gente Si ahí en las plateas Ahí los vemos Como lado de nuestra izquierda La gente de la 343 A la derecha La gente de la 341 Todos reunidos Ahí en el medio campo Aprovechamos para confirmar Formaciones La línea 343 Va a salir a la cancha El 1 Leo Comelli Número 2 Mauro Sánchez Con la 3 Ale Ponce La 4 para Pablo Villagra Número 5 Para Daniel Cacela Número 6 Para el Capitán Para Pablo Valdés Número 7 Para Leo Vélez Con la 14 Matías Coria Número 9 Brian Russo Número 10 Seba Rojas Con la 17 Martín Pinazo Bancos de suplentes Va a estar Eduardo Ojeda Con la 8 Con la 11 Diego Uribe Número 12 Para Franco Vázquez La 13 Para Sergio Hidalgo La 15 Para otro Hidalgo Para David 16 Para Juan Tonelo 18 Johnny Franco 19 Sergio Machuca 20 Leandro González 21 Maxi Martínez 22 Maxi Padilla 23 Rodrigo Sarli Dirigido tácticamente Por Martín Quiñones Se viene la foto El Capitán Valdés Por el lado De las 3 43 El Capitán Víctor Arnedo Por el lado De las 3 41 Se abre el partido Dijimos 3 41 Martín Artaza En el arco La 2 Para Arnedo Número 23 Para Brian Torres 14 Para Gabriel Inza Orralde La 5 Para Maxi Silguero Número 6 Para Jorge Ibáñez La 7 Para Marcos Reynoso Número 8 Javier Artaza 19 Rodrigo Milén 10 Diego Reynoso 11 Ariad Rodríguez Cambiaron de camiseta Azul Oscuro Para la 3 43 Banco de suplentes De la 3 41 Nico Rodríguez Con la 3 La 4 Para Ramiro Artosa Número 17 Para Valentín Medina 16 Para Matías Quintero La 20 Para Emiliano Cabral La 9 Para Cristian González La 21 Para Ezequiel Ruso Elías Maldonado El DT Se forman para la foto Ahí detrás De donde está Su hinchada La foto de Rigor Con el colega Con el gran Pato Anjuli Hoy en las fotos Si estás viendo Porque estás viendo Ahora la transmisión Esta grabación Esta grabación Esta grabación que va a quedar Para el recuerdo De esta final Somos Entrenados por Dios Javier Silva Quinte Quien les habla En relato comentario Y en la cámara Dale me gusta ya Antes de arrancar Que nos ha ayudado Y mucho Suscribite al canal también De Entrenados por Dios Si nos querés contratar Ya sabes En el Instagram también Arroba Entrenados por Dios Grabación y filmación De partidos De todas las categorías De todas las ligas Ligas juveniles Femenino Nos podés llamar ahí directamente Te contactás conmigo Con Javier Silva Y nos das una gran mano Para todo tipo de partidos Infantiles Femenino Lo que vos quieras Vamos Filmamos y demás Ahí estaremos Van precalentando los jugadores Se viene nomás la final Con hermoso clima De gente Y clima también En lo climático A eso voy Ahí las nubes ¿Alguna que otra nube por ahí? En un mediodía Fresco Después que venimos De tres o cuatro días De lluvia De mucha humedad Hoy la verdad Sol a pleno Que permitió Que va a permitir ahora En un ratito nada más Que va a arrancar Nomás la final Estamos un poquito demorados De lo que es El horario inicial Del partido Escuché el silbato Y me había olvidado De las autoridades Autoridades del partido Jorge Nunez El árbitro Chiara Benvenuti Asistente uno Asistente dos Camila González Gustavo Moreno El cuarto árbitro del partido Ya por arrancar Vuelvo a repetir Mientras De la otra zona norte Por confiar en nuestro laburo Aquí estamos presentes Estadio de Almagro Estadio 3 de febrero Como decía un viejo relator A la izquierda de la pantalla Camiseta roja Con algunos vivos Debajo de los brazos De color verde Predomina el blanco Un poquito de verde Predomina el rojo Perdón ¿Qué digo? ¿Qué dice el relatón? Predomina el rojo Algunos vivos blancos Y verdes Pantalones Verdes también Y con la camiseta Celeste Y un azul oscuro ¿Sí? La gente De la 3.43 Que va a mover Delante de valor Leo Vélez Va a dar inicio El partido Arranca nomás Tenemos fútbol Arrancó el partido La final La tan esperada Entre la 3.43 Y la 3.41 Ya la pelota afuera Ya el primer lateral Tiene el costado Desde ahí Irá para hacerlo Torres Ya viene el primer balón Buscando a Rodríguez Engancha bien hacia atrás Primeros segundos de juego Del partido Primeros minutitos El balón hacia atrás Ahí Para Torres La meta adentro Quería peinar por ahí Ya la tiene la defensa Y ya sale jugando Por la izquierda La 3.43 Ya la jugó cortito Para Ale Ponce La tiene Ale La dominó con la zurda El bochazo arriba Arriba fue Con un empujón Sí, sanguchito Le hicieron Al número 7 A Leo Vélez El tiro libre entonces Lo marca el árbitro Lo marca Jorge Núñez Jugaron rápido La perdieron Tiraron el bochazo arriba Que era Hasta hoy tuvo que salir el arquero Arriesgó Y salió nomás Salió el 1 Se durmió en la primera Y sale por ahí La 3.41 Tocaron cortito Para Ale Andrés Rodríguez La sube por ahí Ibañez Lo tocaron desde atrás Fau en la primera Tranquilo Despacito Y ya la primera amarilla Ya la primera Para Matías Coria Tempranito La primera amarilla Llegando al minuto y medio Primero amonestado Entonces el número 14 De la 3.43 Matías Coria Él amonestado Y vendrá el tiro libre Al área La mañana En el mediodía Soleado En el club Almagro Estadio 3 de febrero La van a meter al área Por atrás Lo veo que levanta la mano El capitán Arnedo Buscándola La van a meter al área Vendrá el centro Lo busca la 3.41 Centro que viene al área Arriba va De frente Fácil para el arquero Fácil para el 1 Para Leo Comelli Que saldrá jugando Desde atrás Sale por abajo La bocha hacia el medio Buscándola a Rojas Que haría por ahí Buena la marca La sacaron del medio La recupera rapidito Por ahí venía Reynoso La tocó hacia atrás La recupera Se viene la 3.43 Viene nomás Viene de contra Lindo el bochazo Viene para Vélez Se le tiró Se viene Vélez Por ahí primero Vélez Vélez separa a la gente Vélez centro Reynoso Justito en el primero Tiene más barro Barocas en la cancha Pero peligroso Pica ante Leo Vélez En la primera Sacará lateral entonces Juanón rápido A recuperar la 3.41 El bochazo arriba Arriba la saca Pica Y la tiene por ahí La recupera Sánchez que la sube Vuelve el rodeo Pasó por ahí La tiene Martínez Martínez viene para el medio Para Cacela De Cacela Para el paracostado Para Vázquez El FAU Contra Vázquez Y Amarilla también Cortito el árbitro No quiso saber mucho Para El número 8 Sí señor Para el 8 Para Artaza Y en 9 No tenemos goles Pero tenemos dos amonestados Uno por lado entonces Tiro libre Lo va a hacer Ale Ponce La van a meter al área Va a venir al centro Al área De arriba Lo va a buscar La 3.43 Centro que viene Pasadito Arriba va Amago a salir el arquero Cabezazo Estuvo el primero Se quedó en el camino El arquero Casi casi La primera De la 3.43 Amago a salir el arquero Y lo tuvo El Ná primero Estuvo cerquita Sale jugando Desde atrás El capitán Arnedo Al medio El balón Para Torres De Torres Por la izquierda Por ahí La sube Ibañez Al medio La vino a buscar Milena El zurdo La toco cortito Para el reinoso Se viene Diego Y ya le pica Por el costado El bochazo Pero no fue bueno Para la proyección Era Por el costado De Artaza Que ya está amonestado Lateral entonces Saca Vázquez La bocha arriba Con el pecho Por ahí recupera La tiran arriba Lo cortaron cortito Se viene Adrián Se viene Rodríguez Le pone velocidad Varián por el costado La tiró en cortada No fue bueno Atento al arquero Atento el uno Atento Leo Comelli Pero Arrancó lindo el partido Sale Juan 2 de atrás Con Mauro Sánchez Sale Mauro Cuidado que arriesga La marca La presión alta El bochazo de Comelli Arriba la tiró De frente al rechazo De la defensa Pero Se la regaló Gracias dice Por ahí por el costado Para Vázquez Que mete el bochazo arriba Arriba fue Otro rechazo De nuevo A los gritos Arnedo Quiere recuperar En el medio La tiene Vélez Va al zurdo Le pegó al arco Desde ahí El rebote Si no la agarra La agarró Si el arquero Es pelota del uno Pelota de Artaza Que ya sale Jugando por el costado Sale rapidito La tiró arriba No fue buena La de Coria Pelota al lateral Repondrá desde ahí Vázquez jugó cortito Pelota en el aire Dice que siga La bajó Se le fue La recontrol Le quedó para Vélez El zurdo La tiró para el costado Pero fue larga Lo tiraban buscando Martín Coria Sacará desde allá Cuando digo De allá Desde la izquierda Desde ahí Desde ahí sale Valdés Tiene por el costado De Valdés Cortita la juega El bochazo arriba Buscando pica Rigota del arquero Salió hasta ahí Pelota del uno Estuvo atento Perfecto Sale jugando desde atrás Arriesga por ahí Saliendo con Cacela La bocha arriba Pecho La paró Linda Ponce Pecho Y la tiró para atrás Arriesgó El bochazo arriba Vuela el balón Se fue Fue lateral entonces Desde ahí Desde el medio Va a reponer Coria Coria para Tonelo Mete el freno Por ahí la sube Intenta pero la pierde Se quiere venir de contra Ahora Tiene un Zahorralde Que pica Vélez por el medio La tiró por el medio Por ahí Intentaba pero no podía Se viene Vélez Otra vez Quería pero no Pelota larga Sale jugando Viene solito Intente va Va Russo La abre por el costado Intentaba pisa Igual la tiró para adelante Pasó ese metodo Dentro de la era puede ser buena Va a meterse Le pegó Lindo el remate Buena la de Coria Aplausos 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 Nueve los minutos Saca el arquero De la 3.41 Tira Rodríguez de arriba Al rechazo De Sánchez Pelota al lateral Ibañez que va a sacar Que va a reponer Desde el costado Con Torres Sale jugando Desde atrás De Torres para Arnedo De Arnedo para Artaza La tiene Artaza Tiene el balón El bochazo que va a venir arriba Lindo el bochazo Para Rodríguez Viene Ariane Quiere poner la velocidad Varian Pisa y pisa Sigue por el costado Sigue Ariane Intenta el giro La va a meter al área Va Ariane Amagá y Amagá Amagá de nuevo La tiene Sigue Ariane Sigue Rodríguez Pisó el balón A partir Fafdel entonces Tiro libre Lo juro Adriane por ahí Que se tiró a la derecha Tiro libre Tiro libre entonces Para la 3.43 La tiran arriba Que hizo Rodríguez La regaló Vino para el medio Cuidado Tiró Rebotó Jugador de la 3.43 Y Leo Comele Que la agarró Y la tuvo Ya sale nuevamente Por la izquierda Viene cortito el balón Para Ponce Va al zurdo La tira para el medio Para Vélez La maneja bien De Vélez Ahí la abre Perfecta Con Martínez El bochazo Buscando a Vélez Otra vez Quiere ganar la cuerda Ganarla con una mano Ahí Dice que siga Había mano Pero tiene el balón La 3.43 Que la maneja Con Coria La maneja bien Se viene con ganas De darle Va al zurdo Enganchó y va Enganchó nomás Bueno El quite Y viene Ariane Viene Rodríguez Le quieren poner velocidad Va Ariane Si viene de contra Viene nomás Le pone velocidad Puede ser buena Mira el aire Pero no hay nadie Metió el freno Metió la diagonal Sigue La cambió toda Y la tiró muy atrás Pero igual salió Viene subiendo Viene Ibáñez La tiró hacia adelante Justito el corte Le va a quedar en baño 3 Para ir a hacer que había Fao Le da ventaja Dice que siga Ahora está movido el partido Cortita la pide Vélez Tíramela ahí Dice Va a venir para Vélez Le pica en diagonal Ruso La fue buena Cortó en el medio Recuperó a Reynoso La sube ahora Tiró la diagonal Que hizo Pernedo El rechazo de la defensa Vuelve Cuidado que se chocaron entre dos La regalaron Está en preciso ahora La pelota para Vélez Arnedo que rechaza Viene por el medio Pasa de largo Cayó Y va a la 3.43 La cambiaron toda Linda por el costado La abrieron para Braille La abrieron para Ruso Y mira el área Pero no hay nadie Y Cortita la pide Le va a pegar Le pegó Lindo El remate De Corio Estuvo cerca Buena Era de Artaza La del número uno Estuvo cerca Y de arriba A 3.43 Que la va a buscar 13 de los minutos La va a meter Leo Vélez La va a meter Alari De arriba La abrieron 3.43 Que por ahora Meten poca gente 1 2 3 4 Centro que viene Primer palo No fue bueno Meten poca gente Dentro del área De cabeza Arian Rodríguez Quiere la contra Si llega Puede ser bueno Lo tiró para adelante Se viene de contra Y está habilitado Venir a 3.41 Para abrir Enganche y le va a dar Enganche y le va a dar Sigue el colo Enganchó para adentro Que bien que le hizo Le va a pegar Tiró El remate del arquero Era el primero Qué buena la contra Se lamenta por ahí Era el primero Qué buena la contra de Reynoso Enganchó Y enganchó el colo Casi 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 lo tiene Lo 3.41 De ida y vuelta El partido Jugaron rápido Arriesgaron y la perdieron A recuperar el colo La tiene Reynoso metió la de Goenal Pelotazo arriba Lo sacaron Es la pelota del 1 Es la pelota de Comelli Salen jugando cortito Por la izquierda Tiene la 3.43 Bajó cortito Buena para Ponce Se metió el lujo Y pasó Se viene nomás Y le pone velocidad Puede ser buena Está Maga y Amaga Amaga falla Sí señor Clarito y Amarilla Lo quiere tener cortito Amarilla Ahora Maxi Silguero Se quejan Dos amonestados Por el lado de la 3.41 Artaza y ahora Silguero Matías Coria El 14 De la 3.43 La van a meter al área Ale Ponce La va a meter Ahora sí mete gente De arriba Lo busca la 3.43 Vendrá el centro Centro que viene al área Punto del penal Arriba va El rechazo de la defensa Justito Pelota que se va a ir al lateral Salen de la 3.43 Desde ahí Coria lo va a hacer Cortito Martínez Está por ahí Está Vélez también Por el medio ruso La jugaron cortito Ahí viene el balón Mirá el área Está ruso adentro Centro que viene Rebota En la espalda de Báñez Pelota al lateral nuevamente Lo dejan ahora Maxi Martínez Para hacerlo Mirá Martínez Cortita la pide Vélez Viene para él La tiene Vélez La para bien el zurdo Intenta Vale Mete habilidad por el costado Está muy encerrado La marca de Báñez Buena la marca de Báñez Pelota Jugador Lleva un poquito de todo Nada Dice el árbitro Ni las jueces de línea Que estaban al lado Sale cuando entonces Con Quinteros Sale desde atrás La va a abrir con Artaza Ese señor La trae Javier Artaza Uno de los amonestados Juega con el capitán Arnedo Que pide tranquilidad Darnedo Para el costado Darnedo para Torres Torres que sale Viene para el medio Lo meten desde atrás Buena la recuperación Buena el giro Rojas que la tira atrás Es pelota de Comelli Que saldrá desde atrás 16 minutos 0-0 el partido Parejito por ahora Llegadas de ambos Sube el balón Sube y va Mete velocidad Bueno el corte El Vázquez Franco Vázquez que va a sacar Viene al medio Buena la marca de Artaza El lateral Viene cortito Para Vélez Buena la marca desde atrás Le rebotó el balón Pelota al lateral Ahora Para la 3-41 0-0 Se nota el nerviosismo De lo que supone Esta final Final del campeonato Uta Zona Norte Como dijimos Organizado Por la agrupación 4 de abril De la Uta Zona Norte Justamente Le agradecimiento a ellos Con la confianza depositada En entrenados por Dios Javier Silva Quien les habla En esta transmisión Estamos realizando Venimos El tercer y cuarto puesto Que lo ganó La gente de la 105 Se adjudicó el tercer puesto La pelota para el colo Viene por el costado Por ahí buscando la Reynoso Va el colo Que tuvo una buena Anteriormente Se apoya en Artaza Viene al medio Para Adrián Rodríguez Adrián viene para el medio Pasó de largo el balón Por ahí lo dejó pasar Silguero Silguero la tiró para dentro ¿Para quién? Para nadie No fue buena Y quiere ahora salir de contra Permite habilidad Seba Rojas Quiere la piedra Adrián Rodríguez Que no puede Impreciso los 12 La tira hacia adelante Lo cortan Para Leo Vélez Avanza y bala Cambiaron para el medio Pica el balón Bien de frente Perfecto Torres Para ahí Que la tira arriba Lo arrancó Cuando volvía Número 19 Rodrigo Milén Pelota al lateral Estará para la 3.43 Pide Leo Vélez Va a venir para Leo No primero el cabezazo No se fue el balón Cabeza y bañes Viene por el medio El bochazo arriba De frente el capitán Arnedo que la saca Otra vez vuelve La tira afuera Coria Pelota al lateral Ibañez que lo va a hacer Cortita la piedra Adrián Rodríguez Va a venir para Arián La cabecea Pasa de largo A ver si llega La corre por ahí Lo cerraron entre dos Le cobraron Fao Sí le hicieron Sanguchito Fao el tiro libre Para las 3.41 Lo marca el árbitro Lo marca Jorge Núñez Cuando vamos llegando A los 19 De esta primera etapa El sol a pleno Aquí en Villarrafo Estadio de Almagro Estadio 3 de Febrero Y viendo la final José Ingenieros Villarrafo Como le quiera llamar Cualquiera de los dos Está bien El tiro libre Javier Artaza Que la va a meter al área De arriba buscándolo Está Ibañez Lo veo a Adrián Rodríguez También Brian Torres Metido también ahí Para buscarlo de arriba Para buscar la apertura Del marcador Mete mucha gente Centro que viene al área Centro que viene al área El primer palo Pico el balón Se venía por atrás Justo el colo El rechazo El colo Es Marcos Reynoso Y otra vez Otro córner Rodrigo Milen Que la va a meter Los mismos protagonistas Está Ibañez Está el colo Reynoso Está Brian Torres También Vendrá el centro Al área Para buscarlo Desde arriba Centro que viene al área Cerradito Gol El primer palo El rechazo del defensor Cuando por atrás Venía el arquero Pelota a la calle Directamente Detrás de la tribuna Que dice 3 de febrero Que comúnmente Ocupa la parcialidad visitante Acá en el estadio De Almagro Centro que va a meter otra vez Rodrigo Milen La va a meter al área Lo busca de arriba Vendrá el centro Centro que viene al área Arriba Va Entró por atrás Lo agarró como venía el colo De primera La tiró la calle también La segunda que fue Pero Un aviso para la defensa Del ataque 43 Porque el colo Cuando digo el colo Digo Marcos Reynoso Entró solito por atrás Sin marca Y es un aviso para la defensa 21 los minutos 0 a 0 el partido Ahora Se inubla un poco El mediodía Ya llegando a la tarde De este domingo 0 a 0 el partido Con el pecho Ibañez Ahora Aflojaron el ritmo Un poquito los dos Viene por el medio Quería por ahí Tiene el balón La 3-41 La tiraron arriba La tiene el colo Activo Va Reynoso Se eleva el balón La recupera por el medio Rojas Quería Había garrón Contra Mauro Sánchez Contra el número 2 De la 3-43 El tiro libre entonces Ya jugaron rápido La bocha arriba Bueno El corte por ahí De Torres Va Brian La tira para adelante Pero están imprecisos Los dos Son dos toques Ahí la pierden Ahora sí Labreón lindo Muy bien La sube Vázquez La toca con Ponce Pone bien el cuerpo De Ponce Para Vázquez de nuevo Cortita para Cacela La tiene Dani De Cacela Tiró el lujo Rebotó el balón En Diego Reynoso Hay dos Reynoso En la 3-41 El 10 Diego Reynoso El colo Marcos Con la 7 Saga rápido Lateral Lo agarra Van a Ponce Por el costado Quiere el desborde Vamos por el costado Pero la pierde El capitán Arnedo Que la saca La bocha arriba Pecho perfecto de Vázquez La para Mete el zurdazo Dentro arriba va Ibañez de cabeza Que la peina Por el costado Rechazo Milen Que complementa Quiere salir por ahí Ante la marca de Coria Sale Milen Con Arnedo Cuidado Que sale para atrás La bocha hacia atrás El bochazo De Artaza arriba Quería un pujón al lado Clarito Contra Arián Rodríguez Contra el once El equipo rojo De la 3-41 Lo marca por ahí Jorge Núñez El tiro libre Los 21 De esta primera etapa Bajaron rápido Por la derecha Por ahí la sube Artaza Le pica ahí el colo Ahí Viene para él Viene para Reynoso Va el colo Que quiere ganar la córdoba No buena la da Reynoso Pero no hay nada por dentro Le levantó la cabeza Tuvo que meter el freno La tiene a Reynoso de nuevo No se suma nadie Pide ahí Ahora sí Otra vez para Artaza Mira el área Lo va a meter al centro Que viene al área Pico el balón Pasó por atrás Viste el centro El rechazo Justito Lo pasa el peligro Está ahí en el área Otro rechazo mal Le va a quedar de frente Le va a dar Reynoso Le pegó Tocar Bárbara la de Reynoso Mejor la de Comelli Avisó de nuevo Llegó La 3.41 Cámara lenta Parece que se iba tirando Ahora la foto Hablamos de foto De gran pato en Yuli En las fotos En el día de hoy Esta gran final Venimos del tercer Y cuarto puesto De que ganó La 105 Y ahora estamos En la gran final De la 3.43 Que acá la lleva Contra la 3.41 Viene Baló Viene cortito La maneja el sur La maneja Ponce Le metió habilidad Buena la de Ponce Con ganas de darle Amaga y amaga Amaga Ponce Sigue Ponce Pasó tanto Cengolocino Ponce Le gustó el cengolocino Y el capitán Arnedo Sale jugando Con Reynoso La juega cortita Tiene la boya arriba Se viene el colo Viene de nuevo Está muy solo Engacha para adentro Tuve que meter la diagonal Su señor al lado Otro amonestado más Dos por lado Parejo Cero a cero Y dos por lado Amonestado Dani Cacela Y el lateral Había sido Coria Eso en la 3.43 Recordamos En la 3.41 El 8 Javier Artaza Y el número 5 Maxi Silguero Mientras lo van a atender Al Colomarco Reynoso Ahora sí se repone Javier Artaza Javier Artaza El japonés El japonés Artaza La va a meter al área Y allá lo veo Arián Rodríguez Y lo veo al capitán Arnedo Para buscarlo de arriba La van a meter al área Va a entrar al centro Centro que viene al área Pasadito Arriba va Tan pasado Que no llegó nadie Por atrás La cubre por ahí La deja salir Maxi Martínez Se la saca desde el arco Entonces A los 26 La gente le pone ritmo Es lo que le falta Un poquito del partido Un poquito de ritmo Ahí va Ahora sí Con la percu Tiro libre Un poquito de ritmo de ritmo de partido Que aceleren un poquito más Los dos Que tiene buenas intenciones Bien juego pero Les falta concretar Les falta concretar En los últimos minutos Un poquito de ritmo de ritmo de la gente Medio punto Si tendríamos que poner Si no fuera de opción Medio punto más La 3-41 Con las dos llegadas De los dos Reynoso Una del colo Que le pegó solito Pero la sacó de la cancha Marcos Reynoso Otra de Diego Del número 10 Con un lindo remate A Colocal Y bien conjurado Por Leo Comelli El tiro libre Para la 3-43 Mauro Sánchez ¿Qué le va a hacer? Vendrá el bochazo Bochazo largo Arriba Arriba fue De frente perfecto Por ahí Torres Llegará Llegó Y la dejaron en cancha La tiraron para el medio Un regalo para Vélez Y ya picó Ponce Y viene Ale Y va el zurdo Y mire el área Y le pica Y en cancha para adentro Buena la marca de Reynoso Que está al lado Y la recuperó Y se viene de contra Y pica el colo Se la tira Linda Diagonal Linda Diagonal Puede ser buena Ale pegó Le va a quedar para Con lo Reynoso Cobró Pzai Cobró Pzai Bueno Pero Tendrá que estar atento Ahí a la contra Era buena la bocha Por un lado Reynoso Por el otro lado Ariadne Rodríguez Que venían Mucha velocidad De parte de los dos El indirecto entonces Ya sacaron Jugaron rapidito Para Sánchez De Sánchez Le iba a devolver Para Valdés Arriesga y sale Cuidado Marca Arriesgó Lo que arriesgó Y atrás Para qué La recuperó El colo Si viene Reynoso Se viene de contra La tiró para adelante Me parece que está No pasa Ahí va Rodríguez Va Rodríguez Variado Gol De la 3.41 Ariadne Rodríguez Definió Arriesgó muchísimo La defensa La recuperó El colo Reynoso La abrió para Ariadne Rodríguez Que definió Ante la salida Del arquero Y ahora A los 28 Dice que abre la cuenta La 3.41 A 3.41 1 3.43 0 Ariadne Rodríguez El autor del gol Arriesgó muchísimo La defensa De la 3.43 La recuperó El colo Y la dejó Para el costado Para Ariadne Rodríguez Que Facturó nomás Que lo festeja Ahí Muy buena La de Adrián Ya jugaron rápido Arriesgaron Y le dije Que en los últimos minutos Era un poquito más Un escaloncito más La 3.41 Y ahora Lo demostró Lo facturó En la red Sacar de atrás Sacar taza La bocha arriba Quería Rodríguez Pero no podía La cambiaron todo Y si está habilitado Es peligrosísimo Y va el colo Y está habilitado A ver si la agarra Está habilitado Si la dejó en cancha La tiene Reynoso De Reynoso Si la pide el otro De Marcos Para Diego La tiene Diego Viene para el medio Toca y toca Lo gana un a cero Con el gol de Ariadne Rodríguez Atrás para el japonés Viene al medio Amaga y amaga Por ahí Buena la de Silguero Le abrió para el costado Para Ibañez Cortita la pide Mille Viene para Rodrigo Quiere ganar la cuerda Lo cierra por ahí Se le tira bien Al piso Perfecto El cierre por el costado De Maxi Martínez Pelota lateral Cortita la pide Arian Rodríguez El autor de gol La tiene Ariadne Intenta buena la de Ariadne Se la deja para el costado La toca atrás Volvía Clarita la seña De Jorge Núñez De la revitura del partido Y cuando llegamos A la media hora A los 28 El gol de Ariadne Rodríguez Arriesga de nuevo Saliendo el arquero Para darle la victoria Momentánea Falta un montón Un quiso rolinoso Pero no llegó Engancha bien para adentro Vélez Y ahora lo busca Ahora de contra Sacará lateral contra Que le da desde ahí Desde la izquierda Jorge Ibañez Que va para hacerlo Jorge Ibañez Cae el arquero Bueno Se paró el partido Ahora El arquero cayó Con un dolor En el hombro Eso es lo que parece Se toma el hombro Derecho Se para el partido Como dijimos Desde el estadio De Almagro Estábamos Estadio 3 de febrero Somos entrenados Por Diego Javier Silva Quien les habla Para esta final Del campeonato Uta Zona Norte Organizado por la agrupación 4 de abril De la Uta Zona Norte Gracias a ellos Por el apoyo Por confiar en nuestra transmisión En las fotos El colega Pato Enciubli Como dije Estás disfrutando De esta final Ponele me gusta A la transmisión Dejá ahí tu comentario Suscribite al canal Que queremos llegar De mínima En estos días A los 2.000 suscriptores Vas a dar una gran mano A la familia Ahí de De la 3.43 De la 3.41 Ayudanos ahí Con un me gusta Somos entrenados por Dios La bocha arriba Viene por el medio La recupera Ahí en el medio Se nubló Terriblemente ahora Sale jugando de atrás La 3.43 La tiraron para el medio La quiere manejar ahí La maneja bien Por ahí tiene el balón Se va roja Se apoya En Sánchez La abre para el costado Y hasta acá llegamos En esta primera etapa Lo gana 1 a 0 La 3.41 Con el gol de Ariadne Rodríguez Gracias por ver el video